Ahora les voy a cantar a ustedes dos o tres fandanguitos de Huelva Porque es que hay muchos artistas aquí A todos amigos míos están ofrecidos A ver si ganamos para calder aquí a los de los mitos A tres por medio ¿Cómo lo queréis los fandangos? Naturales Con pique o sin pique, como usted me quiera ¡Gracias! ¡Vamos ya Pepe! ¡Vamos ya Pepe! Son heridas incurables Son puñalas a traición Puñalas pero sin sangre ¡Vamos ya Pepe! 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 Ángale Wex de tu maña y di que no hay para ti, hombre, nació en España. ¡Vamos ya, Pepe! En mí, deja que la gente hable y ten confianza en mí. Aunque se formen huracanes, yo te defiendo hasta el morir. Mi palabra es la que vale.